Y llegó papá, Angelito Colombiano Son el llamador de Cartagena, se escucha tambor de Cartagena Oye mi acordeón de Cartagena, vengan a bailar, prendan las velas Toda esta noche amanecer Toda esta noche amanecer Toda esta noche amanecer Toda esta noche amanecer Y esto va para todos los solideros de México Por mucho sabor Angelito Colombiano para ti ¡Epa, epa, 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 epa! Son el llamador de Cartagena, se escucha tambor de Cartagena Oye mi acordeón de Cartagena, vengan a bailar, prendan las velas Toda esta noche amanecer 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 Y no quedó Llegó papá Ay hombre El poder de la cumbia en México Dinastía Alvarrá El poder de la cumbia en México Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo